La doctora Adriana Macías nos relata un poco de la historia y función social de los mercados. ¿Nos acompaña? Hola, mi nombre es Adriana Macías, soy docente investigador de la Unidad Académica de Antropología y vamos a hablar del mercado. El mercado es un espacio al que regularmente vamos todos para abastecernos de lo esencial. Alimentos, ropa, recursos que vamos a utilizar durante un tiempo, es decir, hacemos como una especie de despensa o de almacén de lo que necesitamos por semana y planeamos nuestras compras. Pues bueno, la actividad o la constancia de ir al mercado existe desde época prehispánica. Los mercados generalmente son espacios abiertos que se ubican en el centro de la ciudad porque es el corazón de las actividades económicas y sociales, donde la gente realiza compras, ventas, pero también se vincula con otras personas, con otras áreas de personas que vienen más distantes. Existen diferentes sectores de producción que abastecen a estos mercados. Podría decirse que lo más próximo son los bienes de consumo y generalmente están cercanos a la ciudad, son rancherías, áreas agrícolas y pues bueno, abastecen de alimento. Las siguientes son materias primas, generalmente pues bueno, que son de extracción, minerales, pieles, textiles, cosas bueno que se deben de producir con mayor tiempo, pero los más digamos distantes o el círculo más distante es el de bienes de prestigio porque requiere una mayor inversión de tiempo y de preparación de lo que se consume. Podríamos también pensar que en este mercado se realizan también otras actividades que fomentan por ejemplo la vinculación política, es decir, había una gente como los postecas que salían a comerciar diferentes recursos entre comunidades y estos personajes son los que reconocen en otros pueblos pues ciertas condiciones, ciertas cualidades, ciertas riquezas y le llegaban a decir a las autoridades con quién sí vincularse y con quién no. Prácticamente se podría decir que existen diferentes tipos de actividades relacionadas a los mercados, es decir, cómo se movilizan los productos. En la época prehispánica existían dos rutas básicas, lo que era la terrestre y la marítima o la acuática. Prácticamente en la terrestre, imagínense, transportaban pues lo que podían cargar con el cuerpo que era alrededor de 20 kilos y se transportaba desde comida hasta bienes ya terminados como cerámicas, como joyería o pieles o algunas otras cosas que pudieran utilizarse textiles. Pero también en las embarcaciones, pues que digamos que se usaban por medio de los ríos que conectaban a diferentes ciudades, se transportaban mayor cantidad de cosas y de bienes y eso hacía que la movilización fuera más amplia y la cantidad de cosas pues más, digamos, más abundante. Pero también existe otra forma de intercambiar que era el conocimiento, es decir, muchas poblaciones se movilizaban a otras ciudades, generaban o establecían talleres de producción y ya lo que producían lo vendían en los mercados o en los tianguis que estos se movilizaban despacio en diferentes comunidades y que se realizaban en ciertos días de la semana. Pero pensemos, por ejemplo, cómo se compraba o se pagaba. Pues bueno, no existían monedas, se hacían negocios o truques, ¿no? Tú me cambias algo que te sobra y que yo necesito y tú tomas algo de lo que yo tenga que tú necesites. Pero para tener una referencia pueden recibir o revisar, perdón, lo que es la matrícula de tributos donde se ven toda la cantidad de productos que circulaban en la época prehispánica y que prácticamente es un catálogo de todo lo que se producía en diferentes regiones y que tenían acceso las diferentes comunidades, sobre todo los méxicas y la calidad de productos que existían en la época prehispánica. Gracias.